Hola, hola amigos, bienvenidos a este audiolibro. Usted puede sanar su vida de Lewis Hay. Capítulo 1. Lo que creo. La vida es muy sencilla. Recibimos lo que hemos dado, lo que pensamos de nosotros mismos. Llega a ser verdad para nosotros. Cada uno de nosotros crea sus experiencias con lo que piensa y con lo que siente. Nosotros creamos las situaciones y después renunciamos a nuestro poder. Culpando a otra persona de nuestra frustración. Nadie, ninguna cosa o lugar tiene poder sobre nosotros, porque en nuestra mente los únicos que pensamos somos nosotros. El amor está en todas partes y que soy capaz de amar y digna de amor. No culpemos a nuestros padres. Todos somos víctimas de víctimas. Ellos no podían enseñarnos algo que no sabían. Escogemos a nuestros padres. Decidimos encarnar en este planeta, en un determinado tiempo y espacio. Hemos decidido venir a aprender una lección determinada, que nos hará avanzar en nuestra evolución espiritual. Escogemos nuestro sexo, color de piel, país. Luego buscamos a nuestros padres. El momento del poder es siempre el presente. Los acontecimientos que le han sucedido en su vida han sido creados por las creencias y pensamientos que tenía en el pasado. Por las cosas que pienso, por las palabras que dijo. Según los años que tenga, cambie de idea y el sentimiento se irá. El resentimiento, las críticas, la culpa y el miedo, causan muchos problemas, desarreglos en nuestro cuerpo y en nuestra vida. Somos responsables de nuestras experiencias. No hay que culpar a otros. Un resentimiento largamente cultivado puede convertirse en cáncer. El hábito de la crítica se convierte en artritis. La culpa siempre busca castigo y el castigo, dolor. La tensión que el miedo produce, provoca calvicie. Úlceras o llagas en los pies. Para renunciar al pasado, debemos estar dispuestos a olvidar. Es necesario renunciar al pasado y perdonar. Repite esto. Te perdono por no ser como yo quería que fueras. Te perdono y te dejo en libertad. Cada vez que nos enfermamos, debemos buscar en nuestro corazón qué es lo que necesitamos perdonar. Perdonar no tiene que ver con ningún comportamiento externo. Repite estas afirmaciones. En la infinitud de la vida, donde estoy, todo es perfecto, completo y entero. Creo un poder mucho mayor que fluye a través de mí. En cada momento del día, porque sé que en este universo hay solamente una inteligencia. Me abro a la sabiduría interior de esta única inteligencia. Provienen todas las respuestas, toda curación, todas las soluciones, toda creación nueva. En ese poder y esa inteligencia, confío, sabiendo todo lo que necesito saber, se me revela. Y que todo lo que necesito, llega en el momento, el lugar y el orden adecuado. Todo está bien en mi mundo. Capítulo 2 ¿Cuál es el problema? Haz este ejercicio. Él debería... Cinco o seis maneras de terminar esa observación. Después, se va leyendo una por una y pregúntase el por qué desaparecer del vocabulario el debería y reemplazarla por el que... Por el que quisiera, podría... Después, pregúntate, ¿por qué no lo has hecho? Capítulo 2 ¿Cuál es el problema? Haz este ejercicio. Escribe cinco o seis maneras de terminar esta oración. Él debería... Ejemplo ¿Debería ser mejor persona? Ahora escribe tú cinco o seis maneras de las que puedes cambiar esta oración. Después, se va leyendo una por una y pregúntase el por qué desaparecer del vocabulario el debería y reemplazarla por el quisiera, podría. Y después, pregúntate, ¿por qué no lo has hecho? Mírese al espejo, a los ojos, pronunciando su nombre y diga, te amo y te acepto exactamente tal y como eres. El problema casi nunca es el verdadero problema. Escucha esto. Octo ahora por elevarme, por encima de mis problemas, de personalidad, para reconocer la magnificencia de mi ser. Estoy totalmente en disposición de aprender a amarme. Todo está bien en mi mundo. Capítulo 3 ¿De dónde proviene? Apunta en una hoja grande de papel todas las cosas que sus padres decían que estaban mal en usted. ¿Cuáles eran los mensajes negativos que oía? ¿Qué le decían sobre el dinero, sobre su cuerpo? ¿Qué le decían del amor y de las relaciones sexuales? ¿Qué le decían de su capacidad creadora? Ahora, cuando reflexione estos puntos, dígase, ¿con qué de ahí es de dónde proviene esta creencia? En otra hoja de papel, ¿qué otros mensajes negativos oyó usted de pequeño? ¿De sus parientes, de sus maestros, de sus amigos, de sus figuras de autoridad, de su iglesia? ¿Son estas creencias las que le hacen sentir que no sirve? Véase a usted mismo como a un niño. Culpar a la familia. Nuestros padres hicieron lo mejor que podían, con el conocimiento que tenían. No puede liberarse si no los perdona. Libérelos. En la infinitud de la vida donde estoy, todo es perfecto, completo y entero. El pasado no tiene poder sobre mí, porque me dispongo a aprender y a cambiar. Veo el pasado como algo necesario para llegar a donde estoy hoy. Me dispongo a empezar desde donde me encuentro ahora. A limpiar las habitaciones de mi casa mental. Sé que no importa por dónde comience. Y por eso ahora empiezo por las habitaciones pequeñas y más fáciles. Y de esta manera, no tardaré en ver los resultados. Me fascina estar en mitad de esta aventura. ¿Es verdad? La verdad es la parte inmutable de mí. Si usted tiene un desastre financiero, probablemente su creencia es, no merezco tener dinero. Si tiene falta de amigos, su creencia puede ser, nadie me quiere. Problemas laborales. Su creencia puede ser, no sirvo para esto. Complacer siempre. Su creencia, yo nunca consigo a los demás. Cuál fuera el problema, proviene de un modelo mental y esto se puede cambiar. Considere cada una de las dificultades y pregúntese, ¿qué clase de ideas tengo que me crean estas situaciones? No es más que una creencia que usted aprendió de niño. Si uno lo cree, parece verdad. Cada momento es un nuevo comienzo. ¿Querría usted que lo que ahora mismo estaba pensando se convirtiera en su verdad? Si su pensamiento era de preocupación, de cólera, de resentimiento, venganza o miedo, ¿de qué forma cree que volverá usted? Cuando hay un problema, no hay nada que hacer, hay algo que saber. En la infinitud de la vida donde estoy, todo es perfecto, completo y entero. Yo no escojo creer en las viejas limitaciones y carencias. Ahora opto por empezar a verme como el universo me ve. Perfecto, completo y entero. La verdad de mi ser es que fui creado perfecto, completo y entero. Ahora soy perfecta, completa y entera. Y seré siempre perfecto, completo y entero. Ahora elijo vivir mi vida en función de esto, que entiendo. Estoy en el lugar y en el momento adecuado, haciendo aquello que me corresponde hacer. Todo está bien en mi mundo. Y ahora, ¿qué hacemos? Al ver el modelo que sigue, decide cambiar. La decisión de cambiar. El enfado habitual es como quedarse sentado en un rincón, con un sombrero de burro. Sucede algo y uno se enfada. Sucede otra cosa y vuelve a enfadarse una y otra vez. Pero nunca se va más allá del enojo. ¿De qué te sirve esto? Es una reacción tonta que desperdicie su tiempo, sin hacer nada más que enojarse. También es negarse a ver la vida de una manera nueva y diferente. ¿Cuál cree usted que es la causa de todas estas frustraciones? ¿Qué es lo que usted emite que genera a los otros la necesidad de irritarlo? ¿Por qué cree que necesita enojarse para conseguir lo que quiere? Cualquier cosa que demos, lo devolvemos o recibir. Si lo que damos es enojo, estamos creando situaciones que nos darán motivos de enojo. Tome la disposición de cambiar. Debemos cambiar nosotros interiormente. Debemos cambiar nuestra manera de pensar, de hablar, nuestra manera de expresarnos. Haga este ejercicio y repite, estoy dispuesta a cambiar. Y tóquese la garganta. Es el centro energético donde se produce el cambio. Repite, estoy dispuesto, dispuesta a cambiar. Hay muchas maneras de cambiar. Tenemos el enfoque espiritual, mental y físico. Se puede empezar por cualquiera de estos. Haga este ejercicio. Primero mírese al espejo y dígase, estoy dispuesto a cambiar. Tocándose la garganta y repita diez veces. Estoy dispuesta a abandonar toda resistencia. En infinitud de la vida donde estoy, todo es perfecto, completo y entero. Ahora serena y objetivamente decido revisar mis viejas pautas y me dispongo a hacer cambios. Puedo aprender y estoy en disposición de hacerlo. Opto por pasármelo bien con esta tarea. He decidido que reaccionaré como si hubiera encontrado un tesoro. Cuando vea que puedo liberarme de algo más, momento a momento me veo y me siento cambiar. Las ideas ya no tienen poder alguno sobre mí. En mi mundo yo soy el poder y yo escojo ser libre. Todo está bien en mi mundo. Estoy dispuesta a renunciar a la necesidad de. En la infinitud de la vida donde estoy, todo es perfecto, completo y entero. Todas las resistencias que llevo dentro de mí, las veo solo como algo a lo que he de renunciar. No tienen poder sobre mí, porque el poder sobre mí las veo solo como algo a lo que he de renunciar. No tienen poder sobre mí, porque el poder en mí, mundo, soy yo. Como mejor puedo, me adapto a los cambios que se producen en mi vida. Me apruebo y apruebo la forma en que estoy cambiando esto, haciendo todo lo que puedo. Y cada día es más fácil. Con júbilo sigo el ritmo y la afluencia eterna de los cambios en mi vida. Hoy es un día maravilloso, porque yo he decidido hacerlo así. Todo está bien.